Ya se aguirre, ya le roba la bola a Lunar Maragua, se desprende Cheyla Flores, no está en posición prohibida, sigue Cheyla, viene Cheyla, llega el Yeri, sigue Cheyla, sigue Cheyla, el tercero, Cheyla, 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 gol, gol de la Lunar Maragua. 3 goles por parte de la de apellido Flores, primero Yesenia Flores, luego Wendy, ahora Cheyla, Cheyla, gol de la Lunar Maragua.